La sentencia pacífica es que hemos llegado el día de hoy a una primera reunión con el Estado de Honduras para el cumplimiento de una sentencia, la cual fue emitida el 8 de octubre del 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y publicada en diciembre del 2016. Respecto a eso, o 2015, oigan bien los puntos resolutivos de la Corte. El Estado debe dentro de la presenta sentencia, procedura de marcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva de la Comunidad de Triunfo de la Cruz en dominio pleno y en garantía de ocupación con su plena participación y tomando en consideración el derecho consuetinario usos y costumbres de la Comunidad de conformidad como señalado en el párrafo 259 de la presente sentencia. El punto resolutivo número 7 de la sentencia. El Estado debe dentro del plazo de dos años contados desde la notificación de esta sentencia, otorgar a la Comunidad Triunfo de la Cruz un título definitivo de propiedad colectiva, definitivamente delimitado y demarcado sobre la área denominada Lote A1. Con, y es, y precisamente está el mapa, de conformidad con los párrafos 260 a 264 de la presente sentencia. Hago énfasis en el tiempo de cumplimiento de esta sentencia, señores representantes del Estado, al presentar un plan de esta naturaleza como el que estamos viendo el día de hoy, donde dice que se va a reunir, que van a hacer estudios técnicos, que van a hacer reuniones, visitas, cuando se va a cumplir la sentencia de triunfo de la Cruz. Fueron 10 años, 18 años de esa lucha y en 2003 iniciamos y presentamos este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me preocupa y nos preocupa como organización profundamente este plan. Es un plan que redonde es lo mismo. De visitas, de reuniones, de ir al Lote, de ir a ver. Eso a estas alturas ya no se puede permitir. Porque definitivamente no. Estamos nosotros, estamos nosotros, después de un largo trabajo de lucha, fuimos a Costa Rica y que nos presenten un plan de esta naturaleza que nos da un respeto a la comunidad y un respeto al pueblo gánico. Por eso aquí, vamos a ser claros en este caso. Vamos a ser claros en este caso. Porque queremos que nosotras, quede bien claro, porque nosotras, como comunidad garífuna, hemos sido de un pueblo totalmente a parte del pacífico, respetuoso de las leyes en este país. Por eso todo el mundo quiere vivir en la comunidad garífuna. Precisamente por eso. Y yo voy a exigir y vamos a demandar respeto del Estado respecto a esto. ¿Saben por qué, compañeros y compañeras? ¿Cuántos meses ha pasado la certeza? Gracias. 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 Gracias.